Bendiciones gloriosas en el nombre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso del Rey de Reyes, en el nombre de Jesucristo, 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 en el nombre de Jesucr hijos, hay salvación para, aleluya, para tu esposo, para tu esposa para tu matrimonio, hay salvación, en el nombre de Jesucristo, oh gloria a Dios, venga derribando venga sanando venga glorificante y ascenda, oh gloria a Dios en el nombre de Jesús hay salvación para ti en el nombre de Jesucristo solo él es el que salva solo él es el que liberta solo él es el que rompe las cadenas, él murió en la cruz del Calvario, él dio la vida por usted y por mi él lo bendijo, aleluya él lo bendijo, él los ha redimido, con su sangre preciosa, como lo dice la palabra santo quita camanza, llama, llama oh gloria a Dios él dio la vida por nosotros él derramó su sangre la virtió en la cruz del Calvario para podernos libertar oiga bien de la fuerza del maligno, aleluya del poderío, de la muerte del pecado, el pecado fue anulado, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, ahora por el poder de la palabra oh santo, santo siento la mano poderosa de Dios hoy es el momento donde usted puede rendirle su corazón a Jesucristo hoy es el momento donde usted puede confesarlo con su labio que Jesús es el Salvador que Jesucristo es el que lo liberta él es el que lo hace libre es el que rompe esas cadenas de maldición de brujería de hechicería de todo lo que el enemigo haya hecho en tu vida en tu familia en tu matrimonio alabado sea su nombre gloria santo oh gloria a Dios hay poder se mueve con poder se mueve la mano de Dios se mueve la mano de Dios se mueve la mano de Dios se mueve con poder aleluya aleluya bendiga Señor las almas bendiga Señor aquellos corazones que están oh Dios todopoderoso confundido aquellas almas que están turbadas aquellas almas que no hayan que hacer por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo ahora se rompe la cadena fuera toda fuerza del enemigo fuera en el nombre de Jesucristo retrocede la fuerza del mal retrocede la tiniebla aleluya aleluya pedimos Señor ese respaldo clamamos oh Dios que venga sobrando de una manera poderosa y gloriosa aleluya 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 el es real el es real el se mueve en grande manera pedimos Señor ese respaldo clamamos oh Dios esa unción aleluya oh gloria 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 espiritu santo aleluya espiritu santo ven llena mi vida ahora 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 creemos poder del cielo creemos poder del cielo creemos poder del cielo creemos poder del cielo sopra y oba 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 espiritu de cuatro vientos comienza a soplar ahora Espíritu de Cuatro Vientos, comienza a soplar ahora Sopla Yobá, Sopla Yobá, Sopla Yobá, Sopla Yobá, Sopla Yobá Espíritu de Cuatro Vientos, comienza a soplar ahora Espíritu de Cuatro Vientos, sentí bajar a la marcha ya Sentí que bajaba, el Espíritu Santo, sentí que bajaba Siento la mano poderosa, siento la gloria de Dios, ahí está moviándose, aleluya, aleluya Siento la mano poderosa, siento la mano poderosa, siento la mano poderosa Siento la mano poderosa, la mano poderosa del Espíritu Santo, la mano poderosa Siento la mano poderosa, se siente la mano poderosa, se siente la mano poderosa Siento la mano poderosa, se siente la mano poderosa, se siente la mano poderosa Siento la mano poderosa, se siente la mano poderosa, se siente la mano poderosa Siento la mano poderosa, se siente la mano poderosa, se siente la mano poderosa Siento la mano poderosa, se siente la mano poderosa, se siente la mano poderosa Siento la mano poderosa, se siente la mano poderosa, se siente la mano poderosa Siento la mano poderosa, se siente la mano poderosa, se siente la mano poderosa Siento la mano poderosa, se siente la mano poderosa, se siente la mano poderosa, se siente la mano poderosa Queremos poder del cielo, queremos poder del cielo, queremos poder, queremos poder del cielo, se vuelve al santo fuego, aterrado, a payasado, a cara, sentí que va a caer, el espíritu santo, sentí que va a caer, el espíritu santo, 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 el espíritucita que avanza, en la reba, en la masto, que batalla, que atalaba, en los redes, que atalaba, salaba, y el santo, santo, el espíritu santo, santo, el espíritu santo, está tocando mi hermano, está tocando mi hermana, está tocando el amigo, está tocando el baño, Toca la saleno, tocame, toca la saleno, tocame, tocame, tocame todo me, día que va a caer, el espíritu santo, sentí que va a caer, el espíritu santo, 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 y el espíritu santo, 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 El Espíritu Santo 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 Yo vine a mi bar, al fuego de la verdad, yo vine a mi bar, al fuego de la verdad, fuego, fuego de la verdad, fuego, ahí está el huevo, es el sueño del huevo, es el sueño del huevo. Y en la maya basada, 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 y en la maya basada Lo que lindo se ve, el pueblo de Dios, para mí eso se ve, el pueblo de Dios. A la banda de Dios, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría. A la banda de Dios, con corazón a la banda, a la banda, a la banda. ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Dios mío bendito! ¡Hay una presencia de Dios! ¡Aleluya! ¡Fuego de Dios! 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 ¡Crita la valla, Balla Soa! ¡El Espíritu Santo! ¡Ahora, ahora, ahora libera! ¡Libera, libera, libera! ¡Ahí está llegando el Espíritu Santo! Espíritu Santo, ven, fiel a mi miradora Espíritu Santo, ven, fiel a mi miradora Crevo poder del cielo, crevo poder del cielo Pocaioma, 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 pocaioma Creemos poder del cielo, creemos Dios mío, está descendiendo de las cabezas de los pies Y creemos poder del cielo, del cielo Creemos poder del cielo, creemos poder del cielo A la valla de la chamacatana y la valla de la show Yo llego, yo llego, querido santo, yo llego Hasta aquí, hasta aquí, querido santo, yo hasta aquí Que llena que llena y llena, que llena y llena Que llena, que llena y llena, que llena y llena Como fuego, cayendo sobre mí Como fuego, cayendo sobre mí Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Cayendo sobre mí, cayendo sobre mí Y no puedo sentir una liberación gloriosa De la vida, de lo que está en esa colonia Hay una liberación, liberate, liberate Liberate tú también, liberate tú también Liberate tú también, con el poder de Jehová Agazándola, poder de Dios, poder de Dios Acabanza la valla de la show Pirna Mayacana, fuego de Dios Fuego de Dios La sangre de Cristo tiene poder Sangre de Cristo tiene poder Yo le jode, yo le jode Yo le jode Aleluya, Aleluya, tiene poder, oh la vas a marcar, en ama y ama, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene voz a marcar, ya va, ya va, tiene poder, siendo, siendo algo, 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 siendo algo grande, siendo algo grande, en las cabezas de los pies, siendo ese fuego que decía Aleluya, el profeta Jeremia, e intenté dejar, de profetizar, pero había un fuego, dentro, de mi corazón, que hacía, que mi hueso, ardiese, no pude resistirlo, Aleluya, así dice el Señor, en esta hora, yo siempre se muevo, aunque quizás dije, ya no voy, Aleluya, a predicar, lo constante, me sedujiste, y muy seducido, fuerte eres más que a mí, Aleluya, 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 poder de Dios, Poder de Dios, Aleluya, Aleluya, Dios es Dios, está aquí, se mueve, Aleluya, Aleluya, No temas, No temas, Aleluya, 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 Y a la señora, hoy te dice así, Dios, no te dejaré. A la la valla, no te dejaré. Y la valla, la santa, no te dejará. Así dice el Señor. Aleluya, no te dejaré. Y la valla, la santa, no te dejaré. No te dejará. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Aleluya, no te dejará. Así dice el Señor. Aleluya. 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 Y me estará contigo en ese En esa circunstancia difícil Pero hoy Dios te dice lo que va Hoy Dios te dice lo del valle Ven te dice, siga adelante Cuál tampoco, el proceso se va a acabar No me quedo, no me va No soy yo, no te dice El proceso se va a acabar Viviendo una gloria poderosa El proceso se va a acabar El beber así avanzar Aleluya, ya sentí que estaba No te va No te va Porque yo Estoy contigo Dice Dios No te va No te va No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te va Si no sé Señor No te va 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 Así dice el Señor Un día Jesús Un día Jesús estaba En el monte en su mano Y él le rodilla en el agua Con su padre, padre Si es posible que pase de fiesta a copa Por lo que no sea mi voluntad Quizás en un momento Jesús sintió temor Y dijo Qué muerte más fuerte Qué muerte más terrible En la que voy a Tener que pasar A los pecadores por la humanidad Y él dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me ha desaparecido? ¿Por qué estás tan lejos de vivir la salvación? La modería en los coches Clamó de mí en los coches Clamó de mí en los coches Rodearon mi vida a los perros Corredaron mis huesos Y mis pies Mis manos Contar puedo Mi hueso Digo él Quizás en el proceso Vas a tener miedo En el desierto En el desierto Le vas a tener miedo No vas a hallar qué hacer Vas a decirle Señor No permita que pase esa prueba No permita que pase ese desierto No me quiero sentir solo No me quiero sentir sola Por favor Amén Y Dios te dice en esta hora No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré Así dice Señor A que todo se vaya Aunque todo No te dejaré No te dejaré Pero Dios dice yo estoy contigo No te dejaré No te dejaré Así dice el Señor Gracias Señor, aleluya La gloria es para Dios, la gloria es para Dios La gloria es para Dios La gloria es para Dios Bendito sea su nombre La gloria es para Dios La gloria es para Dios Aleluya Bendito sea su nombre Bendito y exaltado Gracias Padre por este momento Gracias Señor Por su bendición Pedimos Pedimos ese poder Pedimos esa fuerza A veces el proceso Para nosotros puede ser Duro, el proceso Puede ser tenebroso Podemos tener miedo ¿Quién va a querer estar en una sala de hospital? Pero si es necesario que llegues a un lugar de eso Aleluya Pero yo quiero decirte Pero yo quiero decirte En esta mañana Que Dios no te va a dejar Si es necesario Que estés Aleluya Ingresado En una sala de hospital Dios Ahí estará contigo No estarás solo No estarás solo No estarás en ese proceso Aleluya Teniéndole miedo Porque Dios Dice Yo soy tu libertador Aunque pase por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te alegarán Y si pasas por el fuego La llama Morderá En ti Porque dice Jehová Yo soy tu sanador Yo soy tu salvador Yo soy tu brazo Yo soy tu mano Derecha Yo te sostendré Hay poder Aleluya Dios es poderoso Él nunca Él nunca nos va a dejar Quizás le tengas miedo tú Quedarte solo Quizás tu mujer se va a ir De tu lado Dice el Señor Aunque todos te dejen Aunque todos se vayan Aunque todos se vayan Perdón Yo estaré contigo Todos te pueden abandonar Tus hijos se pueden olvidar de ti Jehová dice el profeta Isaías La madre se puede olvidar de un hijo Quizás el hijo Siente temor Porque su madre Se va a olvidar de él Pero Dios dice Dame tu corazón hijo mío Porque yo no me voy a olvidar de ti Yo te voy a sacar De esa situación De la cual está viviendo Quizás te das Ganas hasta de matarte Dice el Señor No intentes contra tu vida No intentes matarte No intentes hacerte daño Mejor Piensa el bien Hazte un bien Ven a Jesús Cada persona que viene a Jesús Lo que está haciendo es Haciéndole el bien a su alma Porque la Biblia dice En el proverbista Salomón Aleluya Que el que defrauda La palabra Oiga bien El que El que no quiere agradecer A la palabra Defrauda su alma Pero el que merece la palabra Será bendito Será bendecido Será prosperado Aleluya Aleluya Dice la Biblia Que un día Allá va Shanda Dios mío Yo siento Presencia de Dios Para todos los que transitan Para todos los que manejan Para todos los que están En esta colonia Aleluya Que la Tengo esta colonia En frente La colonia residencial Los ricos que Se creen Aleluya Que todo lo han logrado Los ricos que tienen Su confianza en el dinero En su empresa En lo que poseen Ahora En esta Preciosa Y bendecida Mañana Vengo A decirte Que a Biblia Y a Biblia Y a Biblia Pon la mirada En Jesucristo Porque los que confían En Jehová Jamás serán avergonzados Su rostro Serán alumbrados Caso de ver Dice la palabra Los justos corren Para Jehová Porque Torre Fuerte Es el nombre De Jehová Santo Los que corren a él Serán librados Serán levantados A toque el samaya Cristo salva Venga Cristo En esta mañana Venga él Quiero leer Quiero leer Un versículo Bíblico Y luego Nos movemos De este lugar Vamos a otro lugar A predicar Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya Dice la palabra En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Así Apocalipsis Capítulo 1 La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A sus siervos Las cosas Que deben suceder Pronto 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 Han pasado Más de dos mil años Que esta escritura Aleluya Mejor dicho Que esta revelación Vino a Juan El Bautista Dice Perdón Juan El Apóstol Perdón Dice la Biblia Que Juan el Apóstol Estaba en la isla De Pango La Biblia Habla que Para ese entonces Estaba Apoderados Los Jerusalén Del Imperio Romano Llegó el momento Donde Domiciano Dice la Biblia Que metió En la cárcel A Juan el Apóstol Perdón Y cuando lo metió Antes de eso Lo habían metido A un perón Lleno de aceite Pero más sin embargo No Lo habían matado Entonces Decretó Que se lo llevaran A la isla de Pango Dice que la isla de Pango Quedaba enfrente De Asia Menor De la cierta iglesia Éfeso Esmirna Y la Biblia Es por eso Que están en esa isla Olvidados de todos Todos lo habían olvidado Quizá los hermanos Lo hacían ya muerto Pero ahí estaba Aleluya Aquel hombre llamado Juan el Apóstol Estaba en una isla Recibiendo El Apocalipsis Interpretación La Revelación De Jesucristo Él es Poderoso Todo lo había abandonado Todos creían Que Juan ya estaba Cocinado Estaba frito Estaba ya Acabado Pero más sin embargo Ahí estaba Dios Con él Estaba en la cárcel Donde quizás Había lugares Terribles Pero Dios A él Le placer Revelar Esta visión Y dice La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A sus siervos Las cosas Que deben suceder pronto Hace más de dos mil años Y esta escritura Dice Las cosas Que deben Recumplirse pronto Ahora imagina Ya pasaron Más de dos mil años Que significa eso Las señales Se han venido Cumpliendo La palabra de Dios Se ha venido Cumpliendo En estos Más de dos mil años Hemos visto Señales En los cielos En la tierra Terremotos Y de todo Pestinencia Hace unos años Atrás Fuimos golpeados Por una pandemia Terrible Que nosotros Los salvadoreños Como allá Como en China Si estaba Desarrollando Pensamos Que no iba a llegar Al Salvador Todos querían evitar Para que no se propagara Esa peste En este lugar Pero de repente Se oyó Se oyó Una noticia En la noche Aleluya Los medios De comunicación Empezaron a girar La noticia Y dijeron En Metapan Entró un varón Que estaba Contagiado Del COVID-19 Todos decían ¿Por qué no matan A ese irresponsable? Mátenlo Métalo En cuarentena Y decían De todo Ahora imagínate Cuando las naciones Estén En consternación Cuando las naciones Estén Pasando Un caos Remediable ¿Por qué? ¿Por qué le digo así? No habrá Remedio No habrá Nadie No habrá Inremediable La palabra No habrá Remedio No habrá Nadie Que lo detenga Porque esa es palabra Que se va a cumplir Las naciones Temblarán Y Jehová dice En el libro Del profeta Ezequiel Porque yo Jehová Soy Y fuera de mí No hay nadie Y todas las naciones Conocerán Quien es Dios Las naciones Quieran o no Quieran conocer A Jehová Tendrán que estar Delante de él Por eso es necesario Que ahora vengas A Jesús Así como se oye Esa noticia Se va a oír Pero va a ser otra Y se va a escuchar Que se diga Se les comunica A todo el mundo Han desaparecido Miles de personas Cárcel se ha quedado Con varios reos Fugados Muchos presos Han desaparecido Aleluya Ahí va a haber De toda confusión La gente se va a levantar Contra aquellos custodios Le van a echar la culpa A ellos Le van a decir Acaso tú no estabas vigilando ¿Por qué Le permitiste Que se juzgaran? Él va a decir Yo ni cuenta Me di No No fue que se juzgaron Fue que Dios Va a cumplir Lo que Ha prometido Él se viene A traer a la iglesia Él viene a levantar A lo que a él Le pertenece Y no importa Donde esté Puede estar En una cárcel Puede estar En una sala De hospital De repente Un hermano va a estar En una camilla Rodeado de Rodeados de Rodeados de cables Aparatos Y de repente Va a llegar la enfermera Y cuando vea La camilla sola Y diga Roberto Rodríguez Y se quede viendo Y va a llamar Al doctor Doctor ¿Qué pasó Con el paciente Roberto Ramírez? ¿Por qué? Hace un momento Yo la vi En la camilla Y de repente Salí A otros A otros cuartos Y cuando regreso Ya no estaba Y aquí Se ve El rótulo De Roberto Rodríguez ¿Qué pasa? El doctor Le va a decir No sé ¿Acaso usted Le dio de alta Doctor? Si que nosotros Nos diéramos cuenta El doctor Le va a decir No No Yo no le di de alta Vinieron los familiares A visitarlos No No vinieron Porque lo olvidaron Hay gente En los hospitales Que no llegan Los familiares Pero si eres Un hijo de Dios Pronto Será visitado De la gloria De Dios Pronto será visitado Para que Dios Te lleve Y jamás Vas a regresar Alabado sea Porque llevamos Un viaje Sin retorno Vamos para un viaje Sin volver a esta tierra Por eso Ahora Que predicamos La palabra Sea inteligente Sea inteligente Venga a Cristo Jesús Alabado sea Su nombre Ahora que Dios Le está dando La oportunidad Es catá Es catá Y rabaja Aleluya Aleluya Yo siento La mano de Dios Aleluya 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 allá sana, Cristo viene Aleluya Aleluya Dios es bueno alguien alaba Isaac Mahalantara Mahaya pronto se escuchará la noticia pronto el mundo estará confundido que pasó con miles y miles de personas Chayajalama Juan están de la isla de Pagno fue llevado en el espíritu hacia arriba y dice la biblia que uno de los ancianos le preguntó a Juan el apóstol y le dijo ¿quiénes son estos? porque dice que Juan veía una gran multitud vestidos con ropa blanca ay yo siento la gloria de Dios en esta preciosa mañana ay ahí estabas tú ahí estaba yo Dios ya está revelando que allá estaba no a la vaya vaya santa por eso un predicador dijo que para Dios el futuro ya es historia a Dios hoy ya viene Dios ya sabe tu futuro Dios ya me ve adorando allá en el cielo Dios ya me ve que yo me postro y lágrimas salen de mis ojos pero no de tristeza sino de alegría Dios me ve en los cielos él dice José predícale a esos rebeldes predícale a esa gente que no quiere porque yo estoy a punto de recompensarte dice el señor sigue predicando aunque te canse grite la calle habla de la colonia dile a los habitantes de la tierra que pronto yo me traigo a mi iglesia porque José yo ya te veo adorándome aquí en el cielo que hay a soa maquira y ramacataraya fuego de Dios aleluya aleluya tú que por el evangelio estás sufriendo a ti que todos te dejaron por causa del evangelio dice Dios no temas no desmayes yo ya te veo aquí adorándote hijo siga luchando cuando ve a una hermana Dios llorando dice hija no temas aunque tu marido te dejó no temas no temas no temas aleluya aunque todos te desprecien te ven de menos pero no temas yo ya te veo aquí hija mía adorándome te dice Dios yo ya te veo aquí aplaudiendo dándome palmas a mi hija yo ya te veo acá con vestidura blanca quizá maya vaya soa siento la gloria al llegaraba tú que no haya que hacer llegan desesperaciones terribles el diablo te está atacando sientes que tu vida ya me vida ahora yo te digo algo Jesús te dice sigue adelante porque tu vida ahora está en angustia pero pronto tu vida estará vestida de gana vestida de fiesta yo dice el señor te veo adorándome yo veo con vestidura blanca yo veo desfilando para recibir la corona de vida eterna alabaya 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 termino que vamos a movernos alabaya 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 Dios mío Dios mío hay una presencia fuego amigo que tú me estás escuchando a través de tus sonidos sé inteligente hombre deja de estar clandicando entre dos pensamientos que se acepta a Cristo le sigo sirviendo al diablo deja de servirle a Satanás entre más te esfuerces para quedar bien con ese animal más mal te va a pagar entre más te esfuerces más mal le caes al diablo pero en el evangelio no entre más te esfuerces para Dios más bien caes delante de Dios aquí ven sírvele a Dios esa fuerza que tiene para servirle a Satanás hoy recibe a Jesús y ven sírvale con esa fuerza a Él y Dios te va a recompensar porque ninguna obra aleluya que se haga duele la tierra se quedará sin recompensa Dios la premiará Dios te bendecirá calla oh gloria a Dios se mueve hay una presencia alguien que no alaba es porque no es cristiano pero hay quienes que aunque no sean cristianos están alabando allá están alabando allá y la más catalaya siente el poder ha visitado la presencia de Dios aquí hay una gloria moviéndose si Tamaya rompiendo las cadenas allá están alabando allá están allá catalama y la más fuego de Dios allá en las residenciales están adorando a Dios y está que va porque donde está el Espíritu Santo hay libertad donde está el Espíritu Santo hay gloria aleluya el paciente Roberto vamos a volver otra vez a mencionar el nombre el paciente Roberto Rodríguez ha desaparecido en el hospital Rosales con el hospital San Rafael Santa Tecla búsquenlo quizás se levantó y fue al baño búsquenlo pero es imposible doctor si ese paciente estaba rodeado de cables yo más creo doctor que vinieron sus familiares ¿por qué? ¿por qué me dices eso enfermera? porque aquí está su túnica aquí está su ropa del hospital aquí está todo los calcetines que le habían traído sus familiares o no lo visitaron pero aquí está todo ah de verdad sí aleluya aquí está todo aquí está y qué pasó que dieron ustedes autorización para que entraran al hospital sus familiares y se lo llevaran sin permiso de de la de qué de la autoridad de las instalaciones de este hospital no sabemos pero aquí no está vayan a buscarlo allá al baño es que ya le dije estaba rodeado de cable estaba conectado a aparato porque este hombre no podía subsistir no podía sobrevivir si no era con ese aparato le estaba tirando oxígeno y es por eso que estaba aquí este paciente sobreviviendo entonces ¿qué fue lo que pasó? va a haber una convulsión terrible y Roberto el que se llamaba aquí Roberto Rodríguez sube sube en un abrir y se da de ojos allá va Samacata y rabaya son de ella está subiendo dejó el aparato dejó los cables dejó la túnica blanca que le pusieron en el hospital y Dios llegó no fue los familiares que llegaron fueron ángeles porque la Biblia dice que cuando Jesús venga a llevarse a la iglesia Él no va a tener relación ni contacto con el pecador sino que se quedará en las nubes y de las nubes Él empezará a dar una orden a los ángeles porque la Biblia dice que viene con una nube grande de ángeles los ángeles son los que van a cosechar lo que un día Jesús sembró en la cruz del Calvario Jesús dio la vida por nosotros y los ángeles son los segadores los que un día vendrán a cosechar y cuando Jesús se quede en las nubes le dirá a los ángeles vayan y recogen mi cosecha lo que un día yo sembré en la cruz del Calvario los ángeles bajarán y no importa dónde estará el cuerpo y no importa dónde se encuentre un cristiano hasta ahí llegarán los ángeles y a través del Espíritu Santo serán transformados y traerán los ángeles túnica blanca porque las túnicas que le pusieron a Roberto Rodríguez ahí en los hospitales se va a quedar lo llegaron a visitar y no se lo van a llevar pelado como decimos en el buen salvadoreño no se lo van a llevar desnudo se lo van a llevar con una túnica resplandeciente porque cuando vengan ángeles vienen con una vestidura de gala vienen con una vestidura aleluya que nos pondrán porque vamos a la boda del Cordero vamos a la boda del Cordero vamos a la boda del Cordero mientras el mundo mientras el mundo está confundido la iglesia va a estar bendecida y voy a voy a decirle algo las vestiduras por supuesto ya las tenemos pero hay unas vestiduras que nos van a poner también y serán las vestiduras de fiesta claro espiritualmente ya tenemos esas vestiduras blancas tenemos que limpiarlas tenemos que cuidarnos para no ensuciarnos pero cuando venga Jesús por eso dice la Biblia seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando dice seremos transformados porque se va a transformar vestiduras cara corazón todo ese cuerpo esto corrupto se tendrá que vestir de oiga bien incorruptible seremos seremos transformados y los iremos con el Señor eso será bello por eso en esta mañana les he predicado la palabra yo quiero que sean inteligentes todos los que estuvieron adorando ahí al Señor levante su mano desde ahí donde está desde su casa pídale perdón al Señor levante su mano derecha Dios le va a ayudar levántela dígale Señor Jesús reconozco que te he fallado reconozco que he quedado mal perdóname Padre contra ti he pecado pero ahora me humillo no soy digno de llamarme tu hijo ni tu hija pero tu palabra dice que todos los que te reciben usted le da esa autoridad gracias Señor amén y amén Padre en el nombre de Jesús bendiga esas almas bendígalos a todos bendiga también llegan los que están enfermos sándalos por el poder de su palabra que ellos testifiquen cuando lleguen a la iglesia y digan un día por la mañana llegó alguien a hacer un culto al frente de mi colonia y yo recibí el milagro dele la gloria a Jesús testifique no se quede con el milagro testifíquelo digan lo que Jesús lo sanó Jesús lo sanó gracias Padre amén bendiga Señor los que están en las redes sociales aquel que estaba enfermo ahora sánalo por el poder de la paraisiquita y ramaca y asama gracias Señor amén y amén tú eres poderoso gracias Padre gracias gracias amén y amén que bueno 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 es adorar que bueno que bueno que bueno que bueno es adorar que bueno que bueno es el Señor que bueno es el Señor Cristo ya viene hermanos saludos a todos los que están en esta transmisión que Dios les bendiga de una manera extraordinaria que Dios los tenga gozando de muchas bendiciones bendiciones espirituales y materiales aleluya que Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí pendientes en esta transmisión que bueno hermanos que bueno que bueno es darle la gloria al Señor que bueno Dios les bendiga a todos hermanos en esta hora les saludo en el nombre de Jesucristo aleluya gracias hermanos por 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 compartir estas transmisiones gracias gracias por estar pendiente ahí Dios es maravilloso Dios bendiga mi hermana Rosalinda dice que Dios le bendiga amén amén aleluya mi hermana Jackie Flores dice amén Dios le bendiga gracias igual fuerte abrazo para todos hermanos en esta preciosa y bendecida ahora aquí estamos predicando en en el municipio creo que municipio es municipio de Santa Tecla si municipio no sé si porque es departamento de la libertad municipio de Santa Tecla creo que así estamos pero bueno no no sé muy bien porque ahorita han han como le quiero decir han hecho nuevas leyes y gloria a Dios vamos a ver dice Gladys Dios le bendiga mucho bendiciones sobre su vida pastor gracias igual fuerte abrazo para todos hermanos para sus familias para su matrimonio que sigan adelante Consuelo Bojor que es dice bendiciones a todos amén desde Sonora México amén fuerte abrazo para la hermana que está en México Dios les bendiga en grande manera aquí estamos miren gozosos gozosos no estamos tristes estamos alegres mi hermana Jessica dice con todos saludos hermana saludos bendiciones para el campo blanco de Soyapango para la hermana Jessica que está siempre pendiente los en vivo la hermana Eddie que está al frente de esa obra que Dios la fortalezca mi hermana que Dios fortalezca a su esposo mi hermano Carlos que Dios fortalezca a sus dos hijas y que vuelvan a Cristo Jesús aleluya Dios es bueno que Dios bendiga a todo su pueblo a todos los hermanos del campo blanco Dios está bendiciendo de una manera muy especial el campo blanco aunque el enemigo se va a levantar pero Dios estará con ustedes hermanas le dice mi hermano oración por fortaleza restauración y sanidad por salvación de mi esposo bueno estaremos orando Jessica dice aleluya que bueno que bueno mire aquí andamos predicando la palabra del Señor estamos con gozo no andamos tristes estamos bendecidos gloria a Dios saludos a todos ustedes hermanos de donde sea que nos sintonice que nos vean que Dios derrame bendiciones vamos a ver esposo Martínez dice bendiciones siervo gracias igual que Dios bendiga su matrimonio dice muchas bendiciones su madrecita que ah gloria a Dios Jessica dice amén así es pastor Dios le bendiga hermana Jessica adelante la orden del Señor no nos detengamos no nos detengamos mira que estoy descansando ya ya estuvo ya estuvo ya prediqué sigo adelante voy a seguir predicando dice pastor y siervo de Dios iglesia Betel siempre orando por usted muchas gracias que Dios le bendiga gracias iglesia Betel fuerte abrazo para todos ustedes Carlos dice bendiciones hermanos quiero que salgamos a predicar en Ciudad Arce tengo sonido amén amén pongámonos de acuerdo ahí está mi número 7219 6248 vamos a predicar vamos a predicar siervo glitilla dice adiós de Monterrey México que Dios le bendiga a los hermanos mexicanos miren tenemos una audiencia tremenda una tele como es teleaudiencia como se le dice audiencia es solo cuando oye pero cuando nos ven es teleaudiencia o como es ayúdenme por favor naida vega naida vega dice siervo Dios le bendiga amén amén que Dios le bendiga ve si dice sabes amén gloria a Dios amén esmeralda bendiciones adelante que Dios le bendiga en gran manera gloria a ser nombre señor tele evidencia tele evidencia o teleaudiencia como es tele evidencia ayúdenme por favor usted ayúdenme porque yo no puedo saludos desde Tucumán Argentina Cristo viene ya a seguir adelante predicando fuerte abrazo a todos los hermanos argentinos que lindo que lindo aleluya Ernesto Fuente dice Dios le bendiga siervo amén que Dios le bendiga de gran manera aleluya dice no Dios le bendiga siervo saludos desde Veracruz México mire la audiencia de México ay que lindo ese señor saludos hasta México fuerte abrazo aleluya yo sé que hay hermanos de Guatemala de México de Estados Unidos de Argentina de Perú de Ecuador de Cuba de que más hermano de Belice Honduras Nicaragua Costa Rica vamos a ver Ana Hernández bendiciones hermano gracias Dios le bendiga de gran manera vamos a ver Emeralda Díaz se me fue el comentario que Dios le bendiga de gran manera mira que estamos descansando un rato porque vamos vamos con todo vamos con todo andamos con los ojos como chinos no somos japoneses somos indios salvadoreños somos indios salvadoreños no somos ni chinos pero andamos así porque tuvimos vigilia anoche estuvimos en vigilia los hermanos que se conectaron en el audio que Dios le bendiga dice Puerto Rico ahí está de Puerto Rico que Dios le bendiga hasta Puerto Rico saludos dice Juan Dios le bendiga gracias igual que Dios le bendiga en gran manera saludos hermano aquí de Chicago aleluya Dios le bendiga en gran manera fuerte abrazo que lindo que precioso es el Señor mira hasta donde tenemos hermanos y hermanas que precioso es el Señor alguien va a decir amén fuego de Dios dicen los hermanos hasta una llama avientan ahí una gran llama mire aleluya que lindo es el Señor que lindo es mi Cristo cuan grande es su amor vamos con todo hermano vamos a hacer otro en vivo vamos a hacer otro en vivo vamos a ir a predicar a otro lado a otro lugar hermano vamos con todo Dios es maravilloso aleluya César dice saludos desde Chicago o Washington como es esto desde Washington Estados Unidos amén saludos hermano César Rodríguez fuerte abrazo gloria es el nombre Señor maravilloso ese Señor mire que andamos alegre pronto vamos a andar con el campo blanco también de Soyapango predicando vamos a salir un día nos vamos a poner de acuerdo para salir a predicar la palabra en las calles fuego Pentecostés dice mi hermana amén Andrés dice amén con todos siervos si amén que Dios le bendiga dice José desde bendiciones desde Virginia amén amén que Dios le bendiga en grande manera hasta Virginia Estados Unidos fuerte abrazo para todos ustedes hermanos que precioso que Dios los tenga bendecido hola Dios le bendiga bueno siervo que eh siervo porque se eliminó el video de ayer ah el video que estaba haciendo la transmisión se me se me eliminó porque tuvo ahí unas cosas unos que puedo decir unos imperfectos estabas lloviendo y de repente pum se cortó y no se guardó pero bueno primeramente Dios pronto estaré haciendo vamos a ver me están llamando ahí ahorita primeramente Dios pronto estaré haciendo otra transmisión y vamos a estar primeramente Dios hermanos dando más explicaciones para que el pueblo pueda estar alerta y no se deje dormir por el enemigo Araceli se me fue se me fue siervo escríbame por favor dice César Rodríguez eh es bien difícil vamos a ver mire César Rodríguez no sé si usted puede agarrar mi número es 76 perdón 72 19 62 este 48 ahorita voy a predicar y es bien difícil que yo agarre su número gloria a Dios primeramente Dios con el video de ayer que hice la transmisión yo creo que ayer la hice vamos a estar haciendo otra transmisión porque ayer la transmisión si la perdimos porque estaba haciendo bueno estaba lloviendo fuertemente vamos a estar haciendo otra transmisión para estar dando más explicación para que los hermanos estén a la expectativa y no se dejen dormir y tampoco no se dejen dar mentiras por Satanás a modo de que podamos guardar nuestro corazón y nuestra alma delante de nuestro Creador y no permitamos que las huestes del mal se apoderen de nuestra vida pero sigamos adelante con gozo dice transmite en vivo ahorita que se mueva a otro lugar amén amén estaremos orando y estaremos tramitiendo por favor pendiente dice Miguel bendiciones siervos desde Chalatenango fuerte abrazo para todos ustedes su familia ahorita aleluya se mueva en otro lugar primeramente Dios estaremos tramitiendo vamos a movernos y luego vamos a estar haciendo otra transmisión primeramente Dios gloria en nombre de Jesús vamos a ver vamos a ver mi número de teléfono es 7219 6248 área de El Salvador es 503 seguido 7219 6248 6248 ahí estamos hermano aleluya Dios es bueno para siempre su misericordia vamos a seguir adelante hermano seguimos predicando la palabra no nos detenemos no nos detenemos siervo me interesó lo que Dios le mostró sobre México de las hermanas vamos a ver ay se me fue siervo me interesa vamos a ver siervo me interesa lo que Dios le mostró sobre México de las hermanas pintadas amén 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 bueno estaremos estaremos haciendo un en vivo dice escriba su número con la área escriba su número voy a ver si lo puedo escribir acá vamos a ver hermano si lo puedo vamos a ver permítanme hermano permítanme ah vamos a ver más vamos a ver vamos a ver si lo es que me tiembla la mano ya es la vejez ya estoy viejo ya estoy viejo hermano así que por favor cuando yo me muera por favor vienen a la entecha aleluya 72 19 72 vamos a ver listo vamos a ver ahí va adelante siervo Dios lo siga usando grandemente saludos desde Guatemala amén fuerte abrazo hasta Guatemala gloria a Dios Dios le bendiga hermano desde Aguilares dice fuerte abrazo para todo su familia hermana Sandra Cruz para todos que Dios le bendiga ahí está ahí está mire el número de área 503 seguido 72 19 40 como es 72 19 62 48 ahí está ahí está mi número gloria a Dios gloria a Dios venga a reubicación número 3 chalatenango amén amén podemos ir a darle la gloria al Señor vamos a ver Edi Concepción dice pido oración Alba María García gracias gracias y liberación amén amén estaremos orando gloria a Dios Dios es bueno para siempre su misericordia vamos a ver Dios le bendiga hermanos tenemos ya sueño tenemos ya sueño ya lo vamos a ir a quitar ya vamos a ir a quitarnos este sueño ya nos vamos a ir a quitar este sueño cierto sueño vamos a ver Dios es poderoso dice amén Dios le bendiga hermano amén Edgar dice hermano José bendiciones gracias igual que Dios le bendiga Norma dice que Dios le bendiga amén amén que Dios le bendiga Ana Gloria la nombre dice bendiciones para todos gracias que Dios le bendiga Iglesia el buen pastor dice Dios le bendiga hermano Roberto te saluda hermano amén gracias igual hermano Roberto bendiciones Atalaya dice amén amén saludos desde como es Jersey Nueva Jersey no sé que Dios le bendiga de gran manera fuerte abrazo para todos ustedes Roberto Orellana dice Roberto Orellana pero no es el que canta saludos desde Boston Texas Eva amén amén saludos fuerte abrazo sigamos adelante sigamos adelante ya nos vamos a ir a quitar el sueño hermano con otro ocultazo como el de ahora el de ahorita que Dios le bendiga a todos hermano bueno hasta aquí vamos a llegar con esta transmisión saludos a todos vamos a ver amén dice iglesia buen pastor amén amén que Dios le bendiga bueno hermano vamos a seguir predicando pendiente y gracias a los hermanos que comparten la transmisión pastores estuvo poderoso los cantos y la palabra la gloria es para Dios hermana Ana Clary Ramírez amén bendiciones Norma Cruz dice amén gloria a Dios Araceli dice ya queremos escucharte de nuevo la gloria sea para Dios la gloria no es para este poco de barro la gloria es para nuestro Señor Jesucristo aleluya el mundo dice Chávez Dios le bendiga hermano amén gracias ángel segura dice saludo varón Dios acá en Antiguo Cuscatrán estamos en sintonía adelante en la orden señor gracias que Dios le bendiga ciervo bendición ahorita nos dice la hermana vamos a ver dice mi hermana ahorita nos conectamos con usted Dios le bendiga amén amén que Dios le bendiga en gran manera bueno hermano termino esta transmisión Dios le bendiga fuerte abrazo para todos